Saludamos a Alejandro Franco, el cocodrilo, el hermano nuestro que está por ahí. Yo quiero hacer precisamente a mi todo el show, que es ahora. Quiero invitar a una venezolana que deja usar de anfitrión, a Marco Carrera, arreglista, compositor. Una venezolana de nombre Lee. Vamos a recibirla con un aplauso. Oye, saludo a Reynor Sosa. Yolito, ¿sabes quién está ahí? ¡Se están facturando! 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 ¡Se está en la encarnación! Para su dueño. Un aplauso para esta mujer hermosa. Hermosa para su dueño. De ahí la vaina de estar casado, señores. Bueno, mejor que me calles, que no diga nada, que lo que tú sabes es lo que yo sé. ¿Cómo tú te sientes de venir a este país? Rico, rico. Muy lindo. Chévere. Vamos a cantar. Agárrate el micrófono. Ella va a cantar con nosotros. Anoche hablamos del amor. Y nos hizo llorar, y nos hizo llorar, y amanecimos con los hongos hinchados, pero enamorados. ¡Auncimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rrupa! ¡Aplausos a la venezolana! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Baila Lodín! Ahorita hablamos del amor, de ese peligro que el dolor Ahorita hablamos, nos peleamos, discutimos esta moral Y dijimos dos, tres cosas... ¡La renta! Ahorita hablamos de hablar Ya vivimos, llegó mil besos, nos dimos, luego el silencio ¡Ahorita hablamos! ¡Baila Lodín! ¡Baila Lodín! ¡Oye chiquito! ¡Tres palabras para llevar! ¡Y viene por la mano! ¡Toma! ¡Baila Lodín! ¡Sí! ¡Baila Lodín! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.